Por el momento, el encargado de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Pérez Celedón, Juan Carlos Calderón, afirma que a pesar de estas, que se han desatado en algunas zonas del país, Pérez Celedón no se ha visto afectado aún por estos temporales. Bueno, en este momento, gracias a la alerta, Verde nos está dando oportunidad de prepararnos un poco más y Pérez Celedón creemos que es un cantón sumamente bendecido porque aún no nos ha pegado fuerte el temporal que se creía que venía para acá. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene preparada la maquinaria que sería necesaria en caso de que ocurriese un derrumbe o alguna emergencia debido a las condiciones climáticas que se podrían esperar en la zona sur en estos días. El BOV está preparado en este momento por información del ingeniero de zona, que es don José Jiménez, se nos informa que ya tienen la maquinaria preparada tanto en el plantel de Pérez Celedón como en el plantel de Buenos Aires para cualquier eventualidad que se dé en el transcurso de estos días. Esto debido a la alerta, Verde, que se dio desde el domingo en horas de la mañana por la posibilidad de enfrentar malas condiciones climáticas similares a las ocurridas en estos días en las zonas de Sarapiquí, provincia de Heredia en el norte, Turrealba, provincia de Cartago, así como Siquirres y Matina en la provincia de Limón, en la zona del Caribe. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está trabajando activamente de la mano con el CONAVI y con la Comisión Municipal de Emergencias para estar pendientes de cualquier cambio en las condiciones climáticas que pueda afectar a la población.